¡Muy buenas amigos! La receta de hoy, esta es la cena que vamos a cenar hoy Hoy vamos a hacer un pastel de tortilla de patata con bacon Que va a estar riquísimo, ya lo veréis Los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes Huevo, bacon, patata, cebolla, queso rallado Pimienta, un poquito de leche, sal y aceite Lo que hacemos es poner una sartén al fuego y vamos a poner en el aceite Y aquí vamos a poner la patata que la hemos lavado y cortado Como veis a lámina, que no esté muy gorda Y vamos a echarla aquí para freírla Y aquí vamos a poner también la cebolla Vamos a hacer la patata y la cebolla Pues para hacer una tortilla de patatas, simplemente Y ya veréis luego como lo vamos a hacer Echaremos un poquito de pimienta Y le vamos a poner sal Lo movemos y vamos a dejar que se vaya haciendo la patata y la cebolla Hasta que estén blanditas Bueno, mirad, yo ya tengo la patata y la cebolla hecha Como veis está blandita Vosotros la podéis dejar o más machacada o la podéis dejar más entera Hemos encendido el horno a 200 grados, calor arriba y abajo Ahora cogeremos un molde de plum clean Y vamos a ir colocando los trozos de bacon Dejando que sobresalga por fuera Un poquito Así Lo ponemos a la mitad Y a la mitad Así Y así hasta poner todo el molde Tapando bien las partes así de abajo Para que no se nos salga por ahí la tortilla Si queréis podéis poner uno aquí en el centro Pero yo no lo voy a poner Bueno, esto lo vamos a reservar aquí Cogeremos ahora los huevos Le echaremos un poquito de sal Lo batiremos Pondremos un chorrito de leche Y ahora iremos incorporando la patata Escurriéndole bien el aceite Moveremos un poquito así Y ahora le pondremos un poquito de queso por dentro Volvemos a mover Cogemos nuestro molde Y vamos a incorporar aquí La masa que hemos hecho De la patata Que el molde es pequeñito Para la patata que habéis hecho Pues no pasa nada Hacéis una tortilla aparte Pero aquí me va a quedar justita Lo vamos a repartir así bien Y ahora lo que vamos a hacer con el bacon Es ir tapándolo Así Se ha salido por ahí un poquito el huevo Pero no pasa nada Se quedará luego igual de bueno Bueno, ahora esto lo vamos a meter En el horno que tenemos precalentado A 200 grados Durante unos 30 o 35 minutos Esto va a ser igual que los bizcochos Pasando los 30 minutos Pincharemos para ver si el huevo Está cuajado Así que esto ahora va al horno Si durante el transcurso de la cocción Vemos que por aquí se nos pone muy dorado Lo que haremos será Taparlo con papel de aluminio Bueno, mirad Lo he tenido 35 minutos Como veis A mí el bacon se me ha ido para un lado Pero yo creo que ha sido por el molde Como este molde es de silicona Pues se ha expandido hacia así A lo ancho Y por eso el bacon se ha ido para un lado Pero como veis La tortilla está cuajadita Lo que voy a hacer ahora es Ponerlo en una bandeja Y darle la vuelta Así que si lo hacéis Lo que tendréis que hacer Es ponerlo en un molde Metálico Que así estará Todo el rato así No se expanderá Hacia lo ancho Y el bacon no se quitará Así que ahora vamos a darle la vuelta Bueno Una vez que ya le hemos puesto el queso Por encima Y lo tenemos en la bandeja No me digáis que no tiene una pinta espectacular Mirad Nuestro pastel de tortilla con bacon Esto lo que haremos Será dejar que enfríe un poco O que esté casi casi frío Para poderlo partir Porque si ahora lo partiéramos Lo que haríamos es que se desmontaría la tortilla Así que vamos a dejar que enfríe Y luego lo partiré para que veáis Bueno Está aún calentito Pero he podido partirlo sin ningún problema Lo cortamos así Y mirad Y mirad Que pinta tiene por dentro Este pastel de tortilla Y bacon Vamos Una cena Que está Deliciosa Así que nada amigos Con esta receta Me despido Hasta el próximo vídeo Así que como siempre Os digo Que si os gustó Dedito hacia arriba Comentar Compartir Y suscribiros No olvidar activar campanita Y así recibiréis Más recetas Y con esta receta Me despido Hasta el próximo vídeo Que seáis muy felices No olvidar activar campanita 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 No olvidar activar campanita